La presencia estelar de Noelia en el minuto que cambió mi destino. ¿Regresas de Nueva York a San Juan, es correcto? Es correcto. ¿Y tu vida dio algún cambio, algún giro? ¿Qué pasó con Noelia, la niña de 11 años? Pues continué yendo a la escuela, queriendo mucho a mi hermanita, cuando nos llevamos bien. Mi vida familiar y seguir creciendo. Ya después, cuando mi progenitora se mudó a Miami, que fue como a mis 14 años. ¿Te fuiste tú para Miami? Nos fuimos todos para Miami. ¿Y tú todavía no te lanzabas de cantante? No, pero estaba bien cerca de irme de ahí y hacerlo. O sea... No, 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 no me lanzaba. ¿Tu intención desde muy corta edad fue un lanzamiento como cantante? Acababa de ser corista de ella en Bellas Artes. Ajá. En dos ocasiones. Ha de haber sido una gran experiencia, ¿no? Profesionalmente hablando. Es que se me hace muy fácil y sencillo. No es... Yo estoy hecha para cosas humongous, muy grandes y era muy... Ya crecí metida en el espectáculo, en el montaje, o sea, desde que nací viendo montaje de esto mismo, el backstage, el escenario, conciertos, los músicos, o sea, el unimino técnico, el que hace el escenario, todo. Entonces, como la corista, pues, yo, como intérprete, pues, lo tomé como una experiencia de canto. Era un reto porque, pues, hacer el lead vocal es lo mío, pero haciendo esa experiencia de corista. Noelia, ¿por qué dices mi progenitora en vez de decirme... Y a mí mismo, no, ¿por qué le voy a decir así? Sé que, y ahorita llegamos a una parte... Es un minuto, unos minutos que cambian el destino de cualquiera. Pero vamos antes, la relación entre Yolanda o Yolandita y Noelia siempre fue tirante, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Sí, siempre. Es muy doloroso. Gracias a Dios ya sané eso. Pero lo más difícil en mi vida. Cuando una niña va creciendo, uno no está en ser genio ni sociólogo para saber lo que una niña debe, debe de tener la identificación con su progenitor o con su mamá para preguntarle las dudas y la mamá le tiene que decir, esto te va a pasar, esto te va a suceder, vienen cambios en ti, en tu cuerpo, en tu sexualidad. Eso sí lo hizo. Eso sí lo hizo. ¿Había buena relación con Yolandita en ese momento? Es como la persona que me crió. La fuente de cariño venía de la abuela. De tu abuelita. Es que es misco, así decimos abuelita, ¿eh? Ay, no, eso no le gustaba. Abuela. Sí, ella era abuela. Y mi progenitora era como una maestra witch, como una bruja maestra. Es una esposa bella. Pero es muy doloroso vivir en abandono con tu progenitor ahí mismo, en constante abandono. Y pues maltrato, maltrato hasta de silencio, verbal, no sé, es que hay cosas que no se ven, que no se escuchan y se sienten. Y son muy feas. Y pues, bueno, como te dije, estoy tratando de buscar memorias, pero tú me ayudas con tus preguntas. ¿Había indiferencia de parte de Yolanda hacia Noelia? Sí. Es que todo dependía. De toda tu infancia lo recuerdo. Mira, esto era así, esto era así. Había que ver cómo se levantaba hoy. Y había que adaptarse. Yo protegí a mi hermana, a la que le llevo 14 años. Ya ni me acuerdo. No, no, cuando ella nació yo tenía siete. Al otro le llevo 14 años. Bueno, yo los ayudaba a ellos a adaptarse, pero sobre todo a mi hermana, porque era la que más trabajo le costó, porque era la más débil. Y venían, ¿y cómo está mami hoy? Y yo, o sea, está... Vamos a por escenario A y escenario B. Pero yo sola, es que yo sola fui hasta los siete años y fue terriblemente... Ok, escenario A, se despertaba de buen humor Yolanda, ¿qué onda? Pues era todo divino, bonito, tenía que ser motivado por algo, obviamente. Y eran los días más felices, pero eso se siente siempre. Es como, nos teníamos que pensar... Bueno, yo estoy hablando por lo de mi hermana, porque lo vivimos muy juntas. Estoy segura, después de lo que la vi decir, que hoy va a decir otra historia, pero... Porque no sé qué le pasó después, pero esta es la real historia que ella vivió conmigo. Y pues se siente eso todo el tiempo, pero uno lo llega a como olvidar momentáneamente y entras como en un tipo de oasis emocional de todo bello y el amor que nunca has sentido. Y uno mismo también crea todo eso para su beneficio y para la supervivencia de estar con una persona así. De repente hay gritos y... O sea, es terrible. No es algo bonito. O sea, si se despertaba tu progenitora de buenas, todo era miel sobre hojuelas. Sí, pero eso es lo menos que pasaba. Y era como un viaje por Disney, pero era de vez en cuando. Y cuando se despertaba de mal humor... Que era casi siempre. Te mira mal con ojos como endemoniados porque es una cosa que brilla, es una cosa bien fea. Sin hablarte. ¿Había insultos? ¿Eh? ¿Había insultos? Claro. A mí se me cayó un vaso de... y se me rompía y olvídate. No, no, era crecer en nervios, en una crisis. Estar en tensión todo el tiempo. En tensión todo el tiempo y los momentos de crisis, que eso era semanal. Una semana perfecta. Casi siempre la semana perfecta era porque ella estaba de viaje a de gira. Pero el vacío, el abandono, la frialdad, la desolación, el estar sirviéndole todo el tiempo, queriendo ser la hija más perfecta para ganarme. Ahí va otra vez Noelia. Ya saben por qué yo hice esa canción de Ni Una Lágrima Más. Se burlaban de mí porque yo lloraba mucho. Entonces yo me enojé y entonces empecé a dejar de llorar. No, pero sí, fue muy difícil. O sea, tú querías portarte bien para... o sea, ser excelente para que estuviera de nuevo. Yo llegué a sacar honores en donde más difícil fue, que fue en San Brendan, cuando vivía en Colorado Gables, en Florida. En Miami. Y en Puerto Rico no pude nunca. Más que lo máximo era como que B. Son las mismas letras para las calificaciones. A es lo mejor. Sí, eso fue lo más raro de la vida que me podía... Tenía, me costaba mucho trabajo. Pero siendo que era español, en historia me encantaba, ciencia también. Sí, de repente sacaba muy buenas notas y de repente ¡pum! La desconcentración total de problemas y todo. Y en San Brendan me cambié mucho yo justo antes de tener que escapar de mi casa y me puse bien dura, me concentré mucho. Yo... tuve problemas de... eating disorders. De... De... No, es que no es alimenticios. De... como anorexia nerviosa. Ajá. Desde muy chiquita, cuando ya estaba ella casada con el papá de mi ex hermana. Eh... pasaban... El papá de tu ex hermana. Te gustó eso, ¿verdad? Espérame, con esto, con esto regreso. Aprendan. Cuando estaba mi progenitora, cuando estaba casada con el papá de mi ex hermana. Ella es 9, 10 minutos que también me voy a decir, ¿no? Vení. M aquí.